Piquete que bolero, hoy domingo aquí nos vemos, mira el paisaje que cosa más linda que lo que te traigo es tiza, prepárate Dice el chulo que la hace brujería con la cintura, verdad? Mira lo que yo te traigo, espérate, vamos a ver primero el paisaje Mira esto que lindo, mira la nieve, mira la caída, mira los pinos, mira todo que bello, mira, hermoso, verdad? Pero vamos ahora para lo más bonito, yo, oye que volar Bueno, como te estaba diciendo, dice el chulo que es la brujería, el la hace con la cintura, metiendo 25 movimientos y ninguno repetido, tu sabes, coge mami, guau No, la realidad, la realidad da más cintura que chulo, tu viste lo que le acaba de meter a Cuba, señores esto si es una brujería de verdad Mira esto, 9 de febrero del año 1961 se jugó el último juego de la liga profesional cubana de béisbol, o sea ese día se murió el béisbol profesional en Cuba 9 de febrero de 1961 ¿Y qué anuncia ese régimen? Lupuchudo, un 10 de febrero de 2024 El Inder acaba de anunciar que se murió el deporte en Cuba, señores Fija de tú, el karma, seré, la realidad, la vida, Dios, el universo, todo Mira esto, noticia de Cuba, debate Inder pospone competiciones a raíz de compleja situación nacional del combustible No tienes petróleo, como no tienes energía en tu alma y en tu corazón Como ya no tienen ideología, como ya no tienen absolutamente nada Esto es una metáfora de lo que les está pasando en tiempo real, en la vida real Dice, el Inder informó en la tarde de este sábado que a raíz de la compleja situación que atraviesa el país con la disponibilidad de combustible Se detienen todos los eventos nacionales en desarrollo Ah, y se posponen los relacionados con el fútbol, el ciclismo, el softball, el baloncesto, el béisbol De todas las categorías que estaban programadas para próximos días Esto es un escándalo Esto es la muerte del deporte en Cuba Pues a esta gente no les basta con destruirnos la industria azucarera Con quitarnos el tabaco, con quitarnos los carnavales Con quitarnos los buñuelos de yuca Con quitarnos la tortita de morón, la cremita de cascorro Todo lo que nos representa como cubanos Ellos se lo comen, se lo tragan Ahora, para colmo, acaban con el béisbol O sea que en Cuba tú no puedes ni jugar pelotas, eres Y ya te digo, me parece tan descomunal Que anuncien esto un 10 de febrero de 2024 Cuando un 9 de febrero de 1961 Se murió el deporte profesional en Cuba Es una cosa descomunal Y es un síntoma serio de que ya a ustedes no les queda nada Ustedes lo que tienen es que marcharse, abandonar Mira, te voy a poner otro ejemplo Mira, para que veas a Canel Mira a Canel en estas fotos El Canel, el tipo de pueblo, el tipo revolucionario El tipo que lo aman los cubanos Según él y todas las mentiras de Villamarista Rodeado de segurosos Le tienen una muralla, un anillo Todo el que está alrededor de Canel Todo el mundo es seguroso Protegiendo que nadie le mete una galleta Un cocotazo Que nadie le dé como un bate Que nadie le mete un zapatazo en la nariz Y sin embargo, tú quieres ver la contraparte Para que tú veas lo que es un presidente de verdad a Canel Y no tú que eres una farsa Mira a Luis Lacalle Pou en este video Mira, el presidente sentado ahí como Como un transeúnte más, boludo Solo Es un crack Qué lindo Qué lindo no deberle nada a nadie, eh Bueno, la fotito, obvio, una selfie Nunca falta El día que veo un presidente de izquierda sentado así Como un ser humano más Y ellos que son del pueblo Lo voto La gente pasa, nunca se va a imaginar Que está el presidente de izquierda Acero, tú viste que cosa más linda Viste lo que es, como dice este muchacho en el video Qué lindo es no deberle nada a nadie Ser un tipo en paz con tu conciencia Con tu alma Sentado en tu país normal Como un tipo tranquilo Conversando en un banco Con un colega Viene uno, oye, presidente Una foto, una foto Y Canel rodeado de machangos Porque sabe que el pueblo está loco Por separarle lo que tiene encima del cuello Y batearla de jonrón así De la misma forma que ellos están acabando Con la pelota en Cuba Ahora mismo ellos quieren coger la cabeza de Canel Y de jonrón por arriba de las luces del estadio Aquí Canelón tienes una prueba De lo que es un presidente Respetado, querido por su pueblo Y tú rodeado de machos Y señores, escúchenme bien Ay, tengo un frío Ahora mismo hace menos 12 grados Y yo te estoy grabando este video Con la mano fuera del guante Mira, mira el guante aquí Y se me están congelando los dedos Pero bueno, te decía Que las señales de que aquello ya está Ya en blanco y trocadero No nos llegan solo desde dentro También desde afuera Mira en el Parlamento Europeo Lo que acaba de decir José Ramón Bausá Miembro del Parlamento Europeo Mira que fuerte Directo al pecho Que nuestro pueblo hermano cubano Necesita ser libre Libre de hambre Libre de torturas Libre de opresión Y sobre todo Libre de Díaz Canel Hace dos años El pueblo cubano Se levantó pacíficamente Contra el régimen Bajo el grito de patria Y vida Aquellos héroes del 11J Que se jugaron su vida Que salieron simplemente a la calle Porque En ese momento Ya no tenían nada más Que perder Los cubanos Necesitan ser libres De Canel A seres Tantas bocas No pueden estar equivocadas Oye Que te metan este toque En el Parlamento Europeo Y en Estados Unidos Deja que terminen De investigar a Boris Y ahora Ocaña Esta mujer que se apareció En Estados Unidos Que le descubrieron 100 mil dólares Que sabrá Dios De quién es ese dinero Esa es otra investigación Que va a ensuciar Porque hay que ver De dónde salió ese dinero A quién pertenece La jugada Se les está cerrando Por todos lados Y mira La esperanza está en Amanda Te lo dije ayer Y te lo digo hoy Amanda demostró Ya llegamos a los 20 mil dólares Ya Amanda La familia de Amanda La pequeña Amanda Tiene los 20 mil dólares Y fue un logro De Lara De todos los cubanos Dentro de Cuba Que siguieron Toda esta campaña De los cubanos Fuera de Cuba Y demostramos una cosa Todos juntos Podemos hacer cosas Grandísimas Podemos salvar vidas Podemos reunir dinero Y todo esto lo hicimos Estamos con villamaristas Arriba de nosotros Villamaristas Mandando a sus ciberclarias Y a sus parásitos Porque eso no son seres humanos Son parásitos A ensuciar la campaña A difamar de Lara A decir mentiras A tratar de engañar A la mamá de Amanda Jugando con la vida De una niña De dos años ¿Verdad? Que son despreciables Pero aún así señores Con todos los esfuerzos Que ha hecho ese régimen Para acabar con la vida De Amanda Los cubanos buenos Nos juntamos dentro Y fuera de Cuba Reunimos el dinero Mantuvimos la historia De Amanda en alto Y esperemos que Esa niña Su vida se salve Y que sus padres Puedan disfrutar de ella Muchos años Pero demostramos una cosa Lo podemos hacer Hacer Con Canel en contra Con la seguridad en contra Imagínate tú Si no tenemos Ni a Canel Ni a ese régimen Ni a todos estos lupuchurdos Y que nosotros Pudiéramos juntarnos Así en libertad A construir cosas bellas Por toda Cuba Lo podemos hacer Amanda Es la prueba Amanda Te lo dije ayer Nos limpia el karma A todos los cubanos Y aquí tienes Se muere el deporte cubano Un día después De que ellos destruyeran La pelota Hace un montón de años Luis Lacalle Pou Le demuestra a Canel Que es un chiste Un fracaso Un fraude Como presidente El parlamento europeo Dice que Cuba Tiene que ser libre De Canel Y de toda esa cúpula Y Amanda Le demuestra a los cubanos Que tenemos tremenda bomba Tremendo corazón Y que podemos lograr Grandes cosas Si nos unimos Aún con la seguridad Y con todos estos Despreciables sujetos Arriba de nosotros Así que nada Y seguimos Que esta batalla No termina Hasta que termina Ok Te mando un besote Que tengas un buen domingo Y nos vemos mañana Que ya tengo los dedos congelados Y si tú crees que tener los dedos congelados Para mantenerte actualizado Ahí Vale la pena Te aporta algo Suscríbete Activa la campanita en YouTube Vamos a llegar juntos A los 100.000 suscriptores Y nada Nos vemos en el próximo video Besote y chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!